Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a mi canal, yo soy Jackie Flores Y yo soy Jonathan Flores Y bueno, nos da mucho gusto que estén de nuevo en este canal, bienvenidas Y bueno, pues ahora, como ya vieron en el título del mismo, les traigo la decoración de mi entrada Que ustedes saben que es el pasillo, pero bueno, pues yo la decoro como si fuera la entrada a mi casa Es simple, es este, muy, muy tranquila, diría yo, ya con toques para verano Y bueno, pues muy simple, con cosas que yo ya tengo en casa Bueno, pues espero que les guste el video y las dejamos con esto Bueno mis chicas, así es como yo tenía adornado Tengo dos floreros con esas varas de bambú que yo las conseguí en el pueblo de mi mamá Allá tienen de esa planta Y bueno, pues me traje unas, ya tienen mucho tiempo Tengo esta jarra con muchas varitas y varitas de trigo me parece que se llaman Y otras que traje también de el pueblo de mi mamá Me parece que hace uno o dos años y están, pues están muy bien, muy bonitas La banquita no le tenía nada más que esos gatillos que ahí les gusta subirse Y bueno, pues vamos a quitarle todo Voy a limpiarla, que ya la tenía limpia, pero bueno, pues el polvito que vuela Se lo voy a quitar Y bueno, miren, esta es una decoración que acabo de hacer Bien rápida, son dos portabelas y dos floreros Los pegué con silicón caliente, les puse esa cinta y me encantaron como se ven Les hacen falta sus velas, pero pues ahorita no hay tiendas abiertas Y yo ya me terminé las que tenía Así de que se van a quedar por el momento así Hasta que las consiga Y bueno, las voy a poner de ese lado Ahora voy a poner esta botella Que la conseguí hace un año Y bueno, pues es de las que se usa en la época de verano Tengo muchas hojitas de esas Eran dos plantitas que yo tenía artificiales Y las he ido quitando del palo porque ya estaba dañado Así de que tengo por toda la casa de esas hojitas Se las voy a poner ahí Y le voy a poner esas otras hojitas pequeñas Y esa varita de bambú Y por aquí voy a poner esta florecita Que yo la hice pues desde antes de que abriera los canales Está hecha con cucharas de plástico Y voy a poner el cuadrito donde yo pongo mis llaves O bueno, donde llegamos y ponemos las llaves Pero pues la verdad no sabía cómo acomodarlo No me gustaba cómo se veía Entonces lo quité y traje este portarretratos Que es de mis hijos cuando estaban pequeños Y bueno, pues me gustó mucho la armonía que hizo Y así se va a quedar Por aquí abajo tengo esta canasta Que pues casi siempre la pongo ahí La quito por mis gatitos Pero la pongo ahí siempre Le voy a poner esta mantita color gris Y estos cojines Todo esto yo ya lo tenía en casa muchachas Un toquecito de dorado y amarillo Me gustó cómo se ve Por este lado en la banquita voy a poner estos dos cojines muchachas Este en blanco y este otro en azul ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ya que me gustaron mucho porque piensas muchas gracias con hijos así nos sacamos un 10 bueno pues las invito a que si les gustan este tipo de vídeos por favor me regalen su like que compartan el vídeo que comenten a ver qué otra idea se les ocurre que le pondrían que le quitarían este que me sigan en mis redes sociales siempre se las dejo debajo de la descripción del vídeo y lo mismo en mi canal de manualidades que vienen he estado haciendo cosas por allá muy bonitas muchachas no es porque las haga yo pero es porque si están bonitas económicas sin gastar mucho y que les van a gustar demasiado vienen los vídeos tanto del comedor como de la sala la sala es una tiene una cosa nueva que la verdad me gustó mucho como quedó como la hice y bueno pues sin más muchachos nos despedimos les mandamos lluvia de bendiciones besos abrazos que diosito me las cuide adiós adiós las vemos en el próximo vídeo besitos bye y y y y y Gracias por ver el video.